Yo tengo una suerte loca, que suerte loca Para quererte, con un cariño tan grande Que no se acaba, ni con la muerte Ay corazón, no le digas que la quieres tanto Porque cuando se entrega la vida Los amores acaban con llanto Yo tengo una suerte loca, mira si es suerte Saber tus cuitas, me las han dicho tus ojos Que son de tu alma las ventanitas Ay corazón, a un amor no te entregues entero Tras las rosas, están las espinas Y te acecha, un puñal traicionero Los ojos que me embrujaron, que me miraron Ya no me miraron, con labios que me arrullaron Que me besaron, ya no suspiraron Ay, en punto cruel, como se abre a mis pies un camino Esos cambios que tiene la vida Son caprichos que tiene el destino